El pasado Tienes que olvidar Porque el verano De tu vida va a empezar Miedo abierto El mundo es nuestro Tantas cosas Por hacer Todos cantamos La canción Que compusimos Tú y yo Las cosas han cambiado Tantas cosas Nos peleamos Por el puto reggaetón Era verano Y tú sudabas un montón ¿Qué ha pasado? Tienes que llegar Porque el verano De tu vida va a empezar Miedo abierto El mundo es nuestro Tantas cosas Por hacer Todos cantamos La canción Que compusimos Tú y yo Por amor Las cosas han cambiado Tanto Todos cantamos La canción Que compusimos Por amor Tanto La canción Que compusimos Tanto Ya nos cantamos La canción Que compusimos Que compusimos Juntos Que compusimos Cuando nos vemos No hay amor Hemos perdido Hemos perdido El tiempo Hemos perdido La historia Vuelve A comenzar Todos cantamos La canción Que compusimos Que compusimos Tú y yo Las cosas han cambiado Tanto Tanto La canción Que compusimos Que compusimos Tú y yo Tanto 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 La historia Vuelve A Comer Tanto Tanto